Seguimos conectados con todos ustedes aquí en su edición digital. Quiero que vean este video que fue... Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de temas de salud que nos afecta a todos. Y comenzamos con esto. Y es que la empresa Biomic Science está retirando... Creo que es importantísimo teniendo en cuenta la cantidad, el aumento mejor dicho, de pacientes que van a las consultas de los médicos con enfermedades de transmisión sexual. La pregunta es, ¿con esta pastilla entonces estamos tratando de no tener tantas posibilidades de contagiarnos? ¿Efectos adversos? ¿Precio? Háblame de todo un poquito. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que entender es cuáles son esas, si te puede caer un poco mal al estómago, con la oxiciclina tienen que... No la estás tomando por 10 días o 14 días. Bueno, y sería, yo creo que el cambio para muchísimas personas. Y también hablando de más salud, doctor, el tema de las uñas. Lo conversamos hace unas semanas cuando recién salió un reporte que hablaba del peligro de las uñas de manicure con gel. ¿Qué recomendaciones tiene usted a tantas mujeres, hombres que van al salón y dicen, bueno, ¿mejor dejar de ir? En términos de recomendaciones de belleza, eso te lo dejo a ti, ¿no? Porque yo... Eso es con gel, ¿no? Es el manicure regular. Nunca me lo he hecho, no sé. No, no, eso. Es un hombre, yo lo reconozco, yo lo hice para no morderme las uñas. Me las puse, dejé en las uñas, o sea, te las ponen muy chiquititas, muy finitas como las mías, pero dejé para no morderme porque... Claro, me mordí a las uñas y... Funcionó, no funcionó. Necesitas tratamiento de ansiedad si te están mordiendo las uñas. Pero bueno, se nos acaba el tiempo, doctor. Recomendación médica, o sea, ¿cree usted que realmente...? Busquen otras luces que es con LED, que supuestamente no tienen tantos rayos ultravioletas. Aquí el problema es... Bueno, y yo le preguntaría a usted, ¿y para no morderme las uñas para mi ansiedad? ¿Qué me recomienda, doctor? Pero eso ya será personal. Doctor Juan, como siempre, los miércoles es un gusto recibirte. Gracias, Doc. Gracias. ¿Seguimos con más, no? Seguimos con más aquí en su edición digital. Hacemos una pequeña pausa y más adelante, por supuesto. Gracias por seguir con nosotros aquí en la edición digital. Y qué bueno que han llegado justamente cuando vamos a hablar de un escándalo en México después de que los jugadores... Realmente hoy celebramos el Día Nacional del Taco, ese platillo mexicano hecho con unas deliciosas... Y bueno, está embarazada, Andrea, así que se le perdona por esta ocasión. ¿Cómo es posible, Andrea, que digas que son los mejores tacos y no hayas traído para compartir? Bueno, te mandamos un beso. Disfrútalo. Tú que puedes. Y miren, familia, este es un recordatorio... Lo sacan ustedes a sus noticias locales. Si mañana no venimos a uno de los dos, ya saben por qué. Gracias, familia, por la sintonía. Chao.